¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Tenemos los precios promedios para la gasolina regular, 20.50 en esta semana que cerró por litro, 22.40 por litro de la Premium son promedios nacionales y 21.69 por litro. Como sigue alto el precio del petróleo, aunque bajó un poco, el subsidio, el apoyo por parte de la Secretaría de Hacienda, conforme a las instrucciones del señor presidente, en esta semana será de 45.60 por ciento del IEPS. Y podemos ver que el precio del petróleo, del barril, a 60 dólares con 25 centavos, y en consecuencia el comportamiento de los promedios y de estos apoyos fiscales que ha instruido el señor presidente. Las tres más caras, Redco, Chevron y Winstar, en esta semana que pasó, y las tres más económicas, G500, Orsan y Rendichicas, que Rendichicas ahora se volvió esta semana las más económicas de todo el país, en la zona en que trabajan, que es sobre todo el noroeste de México. Y vamos ahora a ver la gasolina regular, la más cara con el margen más alto, es Petroceden, en Guadalupe, Nuevo León, 21 pesos 99 centavos por litro, con un margen, estos angelitos, de tres pesos 55 centavos. Si ven ustedes en esa misma, en otra región, en la occidente, Río Grande, Zacatecas, el margen es de un peso 97 centavos, y está en las más caras. Entonces, imagínense un margen de tres pesos 55 centavos, si es pasarse de rosca en grande. Y la más económica la encontramos de franquicia Pemex, en Coatzacoalco, Veracruz, 18 pesos 82 centavos por litro, con un margen bastante marginal de un peso con 15 centavos. Tenemos nosotros ahora en la Premium, la más cara con el margen más alto, Petroceden, en Juárez, Nuevo León, 23 pesos con 56 centavos por litro, un margen de dos pesos 44 centavos, mientras que la más económica, con un margen de 16 centavos, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, de franquicia Pemex, con un precio al público de 21 pesos con 50 centavos por litro. Para el diésel, la más cara, con el margen más alto, combustibles BP, en Coatzacoalco, Veracruz, 22 pesos 82 centavos por litro, un margen de dos pesos 92 centavos. Y la más económica de franquicia Pemex es en La Paz, Baja California Sur, 20 pesos con 84 centavos por litro, un margen de 25 centavos. Muy buen precio para La Paz. La Paz, Baja California Sur,